Soy Manuel Garza y juego de extremo derecho. Pues mira, gracias a Dios me ha tocado iniciar en los dos partidos que llevamos esta temporada y pues el primer partido fue algo difícil porque fue un empate y la derrota en penales en casa pero gracias a Dios en el segundo partido ya conocimos la victoria en el torneo y pues creo que ahí vamos y el equipo está agarrando forma. Pues mira, la semana ha empezado como todas, yo creo que con una semana pues que desde el principio es una carga alta y pues transcurriendo la semana va a ir bajando la carga. Pues yo creo que estamos, hasta ahora estamos trabajando conforme hemos visto al otro equipo cómo trabaja, cómo son sus movimientos y pues también trabajando lo nuestro. Pues mira, es algo bonito porque aparte me tocó debutar aquí en casa y se siente bien como lo platicaba con mi familia, debutar en tu casa, con tu gente y es algo pues bonito que si eres futbolista y te toca vivirlo, sientes la alegría de esos momentos. Pues mira, el ascender yo creo es algo que todos buscamos en el fútbol, es algo que me gustaría a mí y más aquí en casa, jugar en mi estadio, jugar con mi gente y pues es algo que estoy buscando, es un objetivo que yo tengo y esperemos que muy pronto se pueda dar. Pues la afición agradecerles que los hemos visto allí activos en las publicaciones, dándonos apoyo y todos los comentarios son válidos, ¿no? Si el equipo pierde vamos a aceptar los comentarios que vengan y si el equipo gana también, así que agradecerles y que aquí los esperamos cada que juguemos de local.